Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. El vicepresidente no tiene por qué estar en esa cárcel. Por supuesto, debería estar como asilado diplomático en México. En ese contexto, el gobierno nacional tiene secuestrado a un ex vicepresidente asilado diplomático que no tendría por qué estar en una cárcel de máxima seguridad como La Roca. Esto corrobora que es un perseguido político y que es un secuestrado del gobierno nacional. Hacemos responsables, una vez más, de la vida del vicepresidente Jorge Glass por todo lo que están haciendo al gobierno nacional del Ecuador. Hola a todos, hoy vamos a hablar de una situación que está generando mucha controversia aquí en México y que se involucra a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador. ¿Qué pasa con Daniel Novoa? Parece que el presidente ecuatoriano no quiere resolver sus problemas con México. A pesar de los conflictos anteriores, con la invasión de la embajada mexicana por parte de la policía ecuatoriana para capturar a Glass, Novoa sigue generando problemas. Recordemos que Jorge Glass, que estaba cumpliendo una pena por corrupción en Ecuador, había sido asilado en México. Pero, al enterarse de que podría ser encarcelado de nuevo en Ecuador, Glass se refugió en la embajada mexicana. México investigó y concluyó que se trataba de una persecución política y le otorgó el asilo. Sin embargo, bajo las órdenes de Novoa, la policía ecuatoriana invadió la embajada y se llevó a Glass, llevándolo a una prisión de máxima seguridad. Las condiciones en las que se mantiene son extremadamente severas, no se le permite comunicarse libremente, lo que demuestra que esto es claramente una persecución política. En la última ocasión, el 14 de agosto, son un aliento con problemas de memoria. En ese momento yo desconocía que el vicepresidente estaba recibiendo más de 42 pastillas al día. Realmente es un estado de alarma y nosotros seguimos preguntándonos ¿Por qué el vicepresidente, que es una persona secuestrada, privada de su libertad, asilado político, pero de baja peligrosidad, está en la cárcel de alta seguridad como La Roca, en donde están cabezas de grupos de delincuencia organizada y donde están asesinos? ¿Por qué un vicepresidente, asilado diplomático, una persona secuestrada, de baja peligrosidad, está en una cárcel de alta seguridad, donde deben estar los presos de alta peligrosidad? El SNAI, el gobierno nacional, está incumpliendo las leyes y sus propios reglamentos. El vicepresidente no tiene por qué estar en esa cárcel. Por supuesto, debería estar como asilado diplomático en México, pero si lo quieren tener secuestrado, pueden aceptar el habeas corpus y permitirle que él pase sus dolencias y tenga atención integral en su vivienda. Quiero también decirles e informarles que desde la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional se inició un proceso de investigación al tema de las cárceles. Ahí, con la presencia del director del SNAI, se informó, y el director tuvo que corroborar, que hay más de 600 personas que tienen tuberculosis en las cárceles del país y, en particular, en la costa ecuatoriana y, en particular, en la zona donde está el vicepresidente, donde están varias cárceles cercanas. Si el vicepresidente llega a adquirir tuberculosis, también sería letal para el vicepresidente. Las condiciones de los presos en el país son realmente graves. En esa comparecencia, el director del SNAI tuvo que corroborar que existen, en ese momento, más de 16 fallecidos dentro de las cárceles. Más de 15 mujeres que han sido, que están embarazadas en un periodo en donde no habían visitas conyugales. Tuvo que aceptar que habían violaciones, tanto mujeres como hombres. Esas son las condiciones gravísimas de lesa humanidad de las cárceles del país. En ese contexto, el gobierno nacional tiene secuestrado a un exvicepresidente, asilado diplomático, que no tendría por qué estar en una cárcel de máxima seguridad como La Roca. Pedimos, pedimos explicaciones. ¿Por qué el SNAI no permite que el doctor, los doctores del vicepresidente, ingresen a La Roca? ¿Por qué el SNAI y el gobierno nacional no permiten que los miembros del Comité Internacional por la Libertad del Vicepresidente Jorge Glass, defensores de los derechos humanos, visiten y estén y visiten al vicepresidente en La Roca? ¿Por qué no permiten que los familiares visiten al vicepresidente Jorge Glass? Todo esto corrobora que es un perseguido político y que es un secuestrado del gobierno nacional. Hacemos responsables, una vez más, de la vida del vicepresidente Jorge Glass por todo lo que están haciendo al gobierno nacional del Ecuador. Gracias por su pregunta. Primero decir que no podemos aceptar esa comparación con el expresidente Fujimori. El vicepresidente Jorge Glass es un hombre inocente. Jamás le encontraron un dólar mal habido. Jamás le encontraron ruta del dinero. El vicepresidente está preso con un montaje. No olviden ustedes la famosa computadora que era la prueba madre en el caso de Brecht que fue lanzado a Bachagnón. Eso dijo el testigo protegido. Modus operandi de la Fiscalía General de la Nación. Como ya lo sabe el pueblo ecuatoriano. Entonces, no es aceptable para nosotros esa comparación. En todo caso, no está dentro de los planes de la Revolución Ciudadana pedir amnistía a nadie. Nosotros estamos luchando por la libertad de Jorge Glass porque es un hombre inocente en cortes internacionales. Nosotros estamos luchando por el salvoconducto de Jorge Glass que lo ha solicitado el gobierno de México. Un hombre que para tomarlo preso tuvieron que invadir una embajada. Es claro que es un prisionero político. Y efectivamente es un trofeo de guerra como usted. Es un trofeo político como usted bien decía. Pero nosotros no vamos a caer en eso y vamos a seguir luchando por la inocencia. México está planteando que se respete el asilo que le consiguieron al ex vicepresidente. Por supuesto que sí. A través de Suiza, que ha interpuesto sus buenos oficios, ha solicitado al gobierno de Ecuador la entrega del salvoconducto. Hasta el momento, el gobierno de Ecuador no da respuesta a esta solicitud. Desde México estamos pidiendo que se respete el asilo considerado a Jorge Glass a través de la intermediación de Suiza. Está actuando en nombre de la embajada mexicana. Hemos solicitado al gobierno ecuatoriano que entregue el salvoconducto para que Glass pueda trasladarse a México. Sin embargo, hasta ahora Ecuador no ha respondido a esta solicitud. Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse y Jorge Glass continúa siendo tratado como un prisionero político. La comunidad internacional y varios comités están exigiendo que se respete el asilo y que se permita su traslado a México para recibir el tratamiento médico que necesita. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien México en otorgar el asilo político a Jorge Glass? ¿O creen que la intervención de Ecuador está justificada? Déjenos sus comentarios abajo. Gracias por apoyarnos y no se olviden de suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!